Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas nuestras plataformas digitales, coordinadas, transmitiendo en vivo, real time, 4K. El mejor sonido, el mejor contenido está al aire ya. ¿Cómo va la vida, José? La vida va buena todavía. Buenísima. El presidente de Santiago hoy. No, ese está mudado aquí. Él va a veces a la capital. Él va a veces a la capital, a veces. Eso quiere decir que por primera vez se le está dando importancia a la ciudad. Sí, 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 eso es verdad. Es mello. Y con los funcionarios que él colocó en Santiago, debe venir a supervisar los diarios. Oye, pero que usted le busca la quinta para el gasto. Diario, debe venir a supervisarlos. Dios mío. No, no, a supervisarlos, déjese de eso también. Luis no viene a supervisar a nadie. A subir. Luis viene a inaugurar sus obras, a reinaugurar. Inaugurar, hasta al velorio de un poquito viene Luis. Ah, pero usted lo ha ayudado. Usted lo ayudó más que yo. ¿En serio? Yo quería ayudarlo. Es que Luis, es que los funcionarios que tiene Luis en Santiago, no da ni pataco de copeta. Ay, mi madre. Pero esto no tiene madre. Mire, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Ahora, con los verdaderos creadores de opinión, José García David Lantigua, los opinadores, en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. ¡Y es de problema! Esa es la materia prima de este espacio. ¡Qué barbaridad! Los problemas. Creíamos que las viejas prácticas, las viejas mañas, eran cosa del pasado. ¿Qué pasó? Que luego de que el presidente Luis Abinader, desde que asumió el poder en el 2020, cambió la manera en que el gobierno asiste a la población necesitada cada fin de año con los bonos electrónicos. ¿Qué pasó? Con la cédula. Ahora, vemos ahora una denuncia de Juanchi Compreza, el peregrino en Moja, donde un candidato... ¿De quién? Del peregrino. Pero espérese. Ah. Porque no hay todo, no hay algo que sea 100% bueno ni 100% malo. Hay que tomar lo bueno de ese peregrino. Sabemos que un tigre es disfrazado. No sabemos porque no venimos a vender a... Es que no me vendieron a Juanchi y el comentario no es para venderlo. ¡No! Si usted me va a hablar de Juanchi Compreza, que Juanchi Compreza dijo... No, 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 no. Usted se equivocó. Ah, bueno. Se desesperó, se fue con el amague. Ya. Juanchi Compreza grabó un video donde un candidato del PRM se ve desmontando de un fulgón una enorme cantidad de fundas llenas de comida del plan social de la presidencia. Te doy un dato de eso. Dígame. Creía, creía yo que eso era algo que había sido superado. No, 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 no. Presenta el video. Sí. Cuando presentes el video, yo te voy a dar un dato de un comentario que le hice a un amigo mío de la provincia de España en cuanto a ese caso. Vamos, cuando el señor director lo tenga listo el video de la situación que grabó Juanchi Compreza, el hombre de los peregrinos de Muca, un fulgón, un fulgón, lleno de raciones alimenticias. La verdad era para una casa de donde se iba a utilizar para despacharlo. No, míralo ahí. Dele volumen a eso, dele volumen. El diputado del PRM, miren pueblo, con recursos del pueblo a hacer política, más de 10.000 raciones de comida, este candidato a diputado del PRM en Muca, José Miguel Ferreira. En un amacén, ve, en el amacén de verlo allá, Sustidora Ferreira. Miren ustedes, chúpense ese caramelo con recursos del pueblo y este coge las raciones de comida para hacer campaña para su candidatura. José Miguel Ferreira, candidato a diputado del PRM por la provincia Espaillat, Muca. Pero esas son las raciones alimenticias navideñas que va a distribuir, que le dio el plan o qué fue. Míralas ahí. Hay un candidato a diputado, le dan esa cantidad. Pues truye. Hay un candidato a diputado, me dio. Ay. Ah, porque el gobierno está rico. Ay, este, este. Es verdad, es verdad que le rinden los cuartos. Señores, yo conocí una diputada. Es verdad que le rinden los cuartos. Conocí un diputado. Pero eso había sido superado. El presidente dio unos bonos. Pero mi amor, ¿cuándo se ha eliminado la forma de distribución que tiene el Congreso Nacional de las Raciones? Ay, mi madre. No, eso no es Congreso. Porque eso es Congreso. No, 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 no. Ahí no dice Congreso de la República. No, 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 no. Esas son del plan social de la presidencia. Pero le llega. El logo que tiene eso ahí. A los oficialistas. No es de la Cámara de Diputados. Pero a los oficialistas siempre le llega una gran cantidad del gobierno que tienen, que están en el Congreso. Sí, pero te digo. Te lo digo. No son fundas del Congreso ni de su campaña. Yo lo sé. Son del plan social de la presidencia. Pero te estoy diciendo que sí, que lo sé. Pero a la gran mayoría de diputados de este país se le entrega una gran cantidad de raciones a los que están en el Congreso. Que son de los oficialistas, le entregan más que a los que no son. No, a los que no son no le entregan. Así es, yo le dan. No le entregan. De la presidencia no. No, pregúntale a Ulises cuando estaba en la oposición. Ah, no, pero eso era otra cosa. En el PLD eso era. En Navidad, a borbotones. Sí, sí, pero. A borbotones, a la oposición, a todo el mundo. Había cajas. Sí, sí, pero le daban. Había fundas. Le daban más. Había de todo. Le daban más lo de ellos que a nosotros. No era, pero no había tan gurria de ahora. No, pero no la gurria es lo mismo. La gurria, no, no es lo mismo. Para mí es un partido político hacer lo mismo todo. No, 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 no. De Congreso Nacional, oye, lo que te estoy diciendo con los diputados. No venga usted a compararme lo que hacía el PLD con lo que están haciendo estos. ¿Y tú te crees que la ley? Eso es incomparable. Pero mi amor. Incomparable. Veo, yo quiero que él me explique a mí. Tanta mierda que hablar criticando. Si el presidente de la república va a cambiar de la noche a la mañana. Sí, lo puede hacer. Es la formación política que tienen todos los políticos de este país. No, 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 no. Es imposible. No es. Perdona, pero perdóname mi amor. No, 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 no. Es la manera que predicaron. Ni es una varita mágica que tiene el presidente. No estamos hablando de varita mágica. Para agarrarte y transformarte a ti en sistema político de la noche a la mañana. Eso no es sistema político. ¿Cómo que eso no es sistema político? No. Eso que tú estás viendo ahí. No, eso no es sistema político. Oye, eso que tú estás viendo. Eso no es sistema político. Perdóname. No, no, eso no es sistema político. Pero ahí es un problema de sistema político que aquí no ha cambiado nunca. No, 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 no. No es del sistema. Ni se va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué políticos? Políticos que gobiernan. Oye. ¿Quién autoriza esas entregas? Oye, oye. Es quien dirige el plan social de la presidencia. Pero, oiga, mi amor, usted agarra y le prohíbe eso, que se le entregue a los diputados de la oposición y a la oficialita. Y se sienta. Y le cierran en congreso. Oiga, venga acá, José. Se lo cierran. Venga acá, José. Oiga, usted no sabe lo que son los diputados de Pueblo Senado. José, pero que este muchacho es candidato. Pero usted tiene eso que ver. José, eso es lo que usted está diciendo. Ese muchacho es de diputados. Pero que usted no acaba de creer que de la noche a la mañana. Es que no es diputado, hermano. Yo sé que sí. No me estés hablando tú a mí. Pero te estoy diciendo. De diputados en el oficio. Señores, pero aquí se descubrió. Es un candidato. Pero no es verdad. Usando los recursos del Estado, coño. En campaña. Y tú te estás sorprendiendo de eso. Yo no tengo. Oiga, oye, la capacidad. Eso no fue lo que vendieron. A mí no me sorprende nada de este gobierno. Pero es que tú te reitero. La capacidad de asombro vía se perdió hace rato. Y yo te voy a decir lo siguiente. Esa es la campaña del PRM en Navidad. De todos los partidos. Olvídense de eso. Olvídese. Ese es su candidato. Usted me hablaba ahorita de los diputados que están en el Congreso. Que el gobierno le da. Claro. Imagínate la cantidad de diputados a nivel nacional. Que se van a someter al escrutinio el próximo año. Todo va a tener mucho de qué dar. Yo quiero ver a los candidatos, a diputados del PLD y Fuerza del Pueblo. A ver si el gobierno le va a mandar eso. Que si le dan. A ver. A los candidatos. Que es una cuota que le asignan. Oye, esa hoja. A los diputados sí en ejercicio. A todos los diputados. A los candidatos no. A los candidatos no le dan. A los candidatos no le dan. Le buscan para darle también. Eso es tráfico de influencia. Y uso de los recursos del Estado en campaña. Te reitero. Te estás sorprendiendo de algo. No. Que se lo confunde en el país siempre. No estoy sorprendido. Cuando se lo dan a los diputados en ejercicio. Yo lo he sabido. Claro. Pero primera vez que veo que a un candidato el plan social le entrega miles y miles a un candidato sí. Primera vez. A un candidato. Oye, esa vaina. Imagínate que a cada candidato que no sea diputado, que no esté repitiendo, le den esa cantidad. Señores, yo he visto. Eso es un abuso hasta para los candidatos de su propio partido. Que no pueden conseguir esa cantidad. Juan de León era del PLD, el PRD. En ejercicio. Espérate, no. En ejercicio. No, era alcalde. Presente el video. No, no, era. Yo lo tengo. Presente el video. Yo lo tengo. Presente el video. Director de la Paloma. Como lo estoy presentando yo de ese candidato. Director de la Paloma. ¿Y tú sabes por qué andaba? Con funda de las acciones alimenticias en una guagua atrás. Presente el video. Sí, yo tengo la foto. Te la voy a buscar. Yo presento el video. Te la voy a buscar. De ese candidato. ¿Qué te dice eso a ti? Que los partidos políticos en este país. No. Esa es una costumbre que tiene. Eso no fue un partido político que se lo dio. Sí, sí. Eso fue un partido. Fue el gobierno. Es lo mismo todo. No, no es lo mismo. El partido con gobierno. Señor, es lo mismo. Los partidos políticos. Ese le está aplicando la pesada hasta su propio compañero del partido. Siempre. Que están compitiendo con él. ¿Qué siempre se ha usado eso? No. Con candidatos no. Con diputados en ejercicio sí. Oye, el pueblo te lo va a decir a ti ahorita. Hermano. Que no es la primera vez que un candidato de un partido oficial. Candidato en ejercicio. Espérese. Que está repitiendo. Lo que sea. Ese muchacho es la primera vez que se presenta. ¿Quién? Ese. Ferreira. No es diputado. Pero Ferreira participó en las elecciones pasadas también. Pero no es diputado. Pero es lo que te estoy diciendo. No ha alcanzado la diputación. Este o no esté. Te estoy diciendo. Él le está aplicando la pesada. Está haciendo martillo. Eso es. Hasta con su compañero. Eso es clientelismo político que siempre se ha usado en el país. No, así no. Espérese que yo lo hago calleta. Eso es que él tiene sus amarres en el plan social. Ve. Y le quiere pasar el rolo hasta sus propios compañeros del partido que se están postulando. Para que ustedes lo sepan. Oiga lo que dicen los partidos políticos. Haga su diligencia. Qué calidad moral. Haga su diligencia. Qué calidad moral tiene quien dirige el plan social. Qué calidad moral puede tener José Ignacio Paliza. Pero usted sabe que no tiene diputado. Ministro administrativo de la presidencia. Qué calidad moral puede tener el presidente de la República, Luis Abinader. Cuando a un candidato a diputado de su partido le dan esa cantidad de raciones. Pero usted sabe que no tiene ninguna y usted se está ahogando un vaso de agua con eso. No, no, no. Estoy siendo claro. Porque yo sé que los diputados en ejercicio se la dan. Y a lo que no está. Le dan su cuota. Y a lo que no está también. Yo quiero saber. Atención a los diputados. A los que se están postulando en Moca por el PRM. Que me manden su video de las raciones que le dieron. Que lo voy a pasar por aquí. Y de los bonos que le dan también. Que lo paso. Y de los bonos que le dan. Que me manden los videos. Y le va a presentar de los bonos. Que me manden del país entero. Y dígale a los. Los candidatos. Y dígalo a los oficiales de oposición también. No. No lo que están en ejercicio. Oiga. No lo que están en ejercicio. Que esos votan. Que esos aprobaron. Es el presupuesto amañado del presidente ahora. Y cobraron por eso. Si tú crees que es verdad. Que este país va a llegar un presidente. Esos no. Ahora. En tres años. Los candidatos a diputados de Moca. Te va a cambiar el país con una varita mágica. Si eso ya. Que manden su video. Que se los voy a pasar. Oiga. Gratis. No vas a ver. Y le doy un mes de publicidad gratis aquí. No vas a ver. A lo que le dieron ese furgón. No vas a ver ningún presidente en este país. Que en tres años. Cuatro años. Te va a cambiar. La forma política. De cuarenta o cincuenta años que tiene este país. Hermano. No lo vas a ver. ¿Quién tiene el poder para esas decisiones? ¿Quién? No es el partido. ¿Y quién lo tiene? El presidente de la república. Oiga. Es que decide. Las raciones. No se las den a candidatos. El clientelismo. Que eso es inmoral. Lo va a quitar. Porque tú lo que quieres ver en eso es. Que el PRM no va a hacer campaña con eso. Te la va a hacer la campaña del PRM. Es inmoral. Te va a hacer la campaña tal como lo hizo el PLD. Y el que realiza un acto moral. Como lo hizo el reformista. Es un inmoral. Como lo hizo el PRD. Como lo hizo todos los partidos. Por eso quitaron al PLD. ¿Por qué? Por esas cosas. No, no fue por eso. Esas viejas mañas. No, no fue por eso. Esas viejas mañas. Al PLD no lo sacan por eso. Que hoy la practica. Quien esté en el gobierno. Que se está comiendo su tiburón podrido callado. Y que tú crees. Que se llama Luis Abinader Corona. Y que tú crees que en cuatro años. Luis Rodolfo Abinader Corona. Que en cuatro años. Cómete y eructa. Que en cuatro años. Su tiburón podrido. Que en cuatro años el PRM. O el PLD. O el PRD. O el que venga. Te va a cambiar el país. Es que el teléfono político. Es que los impolutos. Son estos. Que impolutos. Los que llegaron. Revestidos. Eh. De una moral intachable. Es un proceso. Que nadie. Nadie se atrevía a señalar. Eso es un proceso. Eh. Eso es un proceso. No me jodas tú a mí con proceso. Bien. La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. José Miguel Ferreira. Si te falta valor. Pero valor tiene. Tú no estás viendo lo que estás haciendo. Hay que tener dos cocos así. Dos más grandes. A plena luz del día. Estamos así José Miguel. Hasta arriba. Coge para acá. Que hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero. Tiene que llegar allá donde están. Jiminyan. Cruz Jiminyan. Nuestro amigo y hermano. Donde están no. Ay. De Cruz Jiminyan. Grata recordación. Vamos a la pausa. Volvemos. Por favor. Tiene que llegar. Nos vemos. Chao. Chau. Gracias.